¿Qué tal cineadictos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo mi crítica de Liaison, que se estrena este 24, viernes 24 de febrero, en Apple TV Plus. Producción, por supuesto, de Apple Studios. Sin más dilación, vamos a analizarla. Pues tenemos ante nosotros la primera coproducción de la historia francesa y británica de Apple TV. Y Apple TV, que nos trae, por ejemplo, la vuelta de Stephen Hawking como director. No Stephen Hawking, ese es otro, dejémoslo en su campo. Ahora vamos a hablar de este director que nos dio Predator 2, por ejemplo, en 1990. En el 94, Blown Away, Perdidos en el Espacio también, Bajo Sospecha, Llámame Peter, The Ripping, Californication, El Héroe de Berlín, muchas. Y ahora vuelve con Liaison, este thriller policíaco de espionaje con Vincent Castle y Eva Green. Y son seis episodios de una hora de duración, aproximadamente, que nos cuentan cómo dos agentes que fueron pareja cruzan sus caminos de nuevo en el presente para colaborar frente a una nueva amenaza mundial, pues lo típico, ¿no? Ciberataques internacionales, que esto está muy manido, que ponen en jaque a todo Reino Unido, todo el sistema. Su contacto de pareja reavivará a los fantasmas del pasado. Y tengo que ser sincero, a mí me apetecía volver a analizar, pues, este tipo de productos que son de espionaje, puro thriller clásicos convencionales, lo puedes llamar, porque siempre estamos con esta actualidad de tanta fantasía, ciencia ficción, superhéroes, no sé qué, drama, dramones, pues de vez en cuando apetece. Este tipo de producciones televisivas que mejores o peores siempre te enganchan, te dejan ahí con la intriga, ¿no? Además, me gusta, mola mucho, porque te meten ahí gobiernos, conspiraciones, terroristas, ciberataques, agentes dobles, al puro estilo James Bond. Y si encima me pones a Vincent Kassel y a Vagrin, que son los intérpretes franceses más famosos del mundo ahora mismo, pues el plato está servido. Es verdad, he de decirlo, que no están en su máximo esplendor, no son los mejores papeles que hacen, ni mucho menos, como digo, yo creo que están muy encorsetados en estas figuras muy convencionales, y Vincent Kassel no tiene ese carisma arrollador, caótico, loco, agresivo de siempre, y Vagrin no tiene, pues, esos papeles, ese papel suyo, profundo, ¿no? Con ese aura especial que tiene ya siempre, pero bueno, está bastante bien. Kassel, que por otra parte es uno de los actores francés, como digo, más populares de los últimos años. Le recordaréis por Mesrín, esta doble película 2008 de François Richet, también Cisne Negro, haciendo ese coreógrafo malnacido, cabrón, hablando claro, que exprime al máximo al personaje de Natalie Portman. Uno de sus papeles con más carisma, agresividad y punch, que fue El Odio en 1995. En fin, muchísimos papeles. Y luego Eva Green, que la conocéis de sobra, bellísima actriz que nos regaló papeles como The Dreamers 2003, El Reino de los Cielos en 2005, Casino Royale 2006, Cracks 2009, Perfect Sense 2011 y, por ejemplo, uno de sus mejores papeles en la serie Penny Dreadful. También, por supuesto, le recordaréis, salió en la secuela o precuela, ya no me acuerdo, de 300. Y algo que me ha gustado mucho de Eliason es ese comienzo fuerte, no diría vertiginoso, pero tiene más rapidez para lo que es el ritmo después, que es más pausado, que te va trasladando de un país a otro, que si Siria, que si Reino Unido, que si no sé qué, ¿no? Y vas cogiendo datos, datos importantes, que es verdad que al principio no entiendes muy bien cuál es la relación entre ellos, porque tardan a aparecer, que luego te van metiendo agentes gubernamentales, te van metiendo tramas implicadas, y es cierto que la narración se toma su tiempo, pero creo que lo hace notablemente y le mete la fuerza cuando toca. Y también me ha funcionado que el ritmo general, como digo, sea pausado, general, y se fusione muy bien con esa tensión que es propia a la conspiración, ¿no? A las tramas políticas, al terrorismo y todas estas cosas, ¿no? Que siempre va en aumento, porque es necesario en este tipo de productos, ¿no? Y asimismo ayuda a que el tono sea siempre elegante y sofisticado, esto me encanta. Consciente de ello. Es verdad que en algunos momentos pesa la lentitud y los diálogos, sobre todo si a ti no te van este tipo de productos, ¿no? Pero en general compensa bien con escenas de acción y persecución que están muy bien rodadas y muy bien montadas. Y también es cierto que no es un producto que reinvente el género, ni muchísimo menos. De hecho, yo diría que coge muchos convencionalismos propios a las subtramas que hemos visto tantas veces, que como digo, son temas muy manidos, son personajes que ya hemos visto en tantas ocasiones y cosas que tienes que aceptar, que tienes que aceptar que son ciertamente increíbles, surrealistas dentro de un producto que se presupone actual, real, ¿no? Con personajes del día a día que esto puede pasar. Por ejemplo, pues situaciones que se dan, que sabes que son pura casualidad, pero que además son fundamentales para el desarrollo del guión. Y esto es una torpeza de guión, ciertamente. Pero no hace que te aburras, no hace que estés pensando constantemente, joder, esto lo vi, esto no, esto sí, esta película, esta serie. Porque además a mí me recuerda bastante a Homeland, pero más por sus virtudes que por sus defectos. Pero lo que sí creo que llega a pesar es que dilaten tanto el misterio alrededor de esta pareja de protagonistas que son los personajes de Green y de Castle, sobre sus lealtades, como son ciertamente el centro de todas las tramas y subtramas de corrupción, ciberataques, burocracia que les rodean, ¿no? Sí creo que esta relación extraña tiene suficiente pasión como para engancharte, esto es así, pero no goza de la fuerza suficiente como para justificar el cómputo general de la serie, que puede llegar, como digo, a hastiar cuando se va acercando ese final, ¿no? Y como nos quería enrollar más, aquí acabamos. A mí Lee Aison me ha gustado, me ha gustado porque me gustan este tipo de productos, películas, series, que no te piden nada más que tu atención y te van, pues, manteniendo esa intriga es lo mínimo que pido. Que sí, con ciertos convencionalismos, pero creo que funcionan notablemente, sin reinventar, como digo, y que de vez en cuando apetece. Saliendo, pues, como digo, de tantos géneros fantásticos de superhéroes y, sobre todo, estos que te hacen reflexionar tanto, que te dejan un pozo profundo, que son los mejores, pero de vez en cuando una vía de escape, ¿no? Creo que está perfectamente rodada, montada, a mí me gusta, Vise Castle, Eva Green me gustan y creo que hacen un trabajo notable para lo que es su objetivo en el género, ¿no? En fin, si te ha gustado el vídeo, like, campanita para que te lleguen las novedades, déjame en los comentarios lo que tú quieras, me puedes seguir en redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo análisis. Hasta luego.